Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar aquí esta tarde con todos vosotros. Casi que os tuteo porque es que sois muy jóvenes. Y bueno, como ha mencionado antes el profesor Abengózar, pues yo soy la jurista. Y eso siempre causa un poquito de desazón. Porque parece o que vamos a hablar en chino o que vamos a explicar rollos legales que en el fondo es como un trámite, algo que uno tiene que tener en cuenta así por obligación para hacer su trabajo e intentando pasar un poco lo más de puntillas. Pero realmente en el caso de la objeción conocer bien el derecho es muy importante. Y es muy importante para saber ejercer correctamente el ejercicio profesional y saber hasta dónde puede uno o no puede llegar. Yo voy a hablar de la objeción de conciencia como derecho y también me voy a centrar fundamentalmente en el problema fundamental de la ginecología, que es el de la objeción de conciencia al aborto, que por otra parte es donde hay más jurisprudencia, legislación, etc. Si suelto alguna palabreja o cosas que no se entiendan, pues me preguntáis, ¿vale? Porque a veces… Entonces, lo que vamos a ver es qué es la objeción de conciencia, cuál es su situación actual, por qué todos vosotros que sois o vais a ser ginecólogos estáis aquí en un seminario sobre objeción de conciencia, cuando esto era algo que no tenía mucho que ver con la gente de orden como los médicos, y cuál es el panorama jurídico y qué podemos esperar para el futuro, ¿no? Y qué podemos hacer. El marco jurídico, pues más o menos es conocido, ¿no? Sobre todo lo que más nos afecta es la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que es una ley del año 2010, que regula la cuestión de la objeción de conciencia. Es curioso, por eso he intentado que saliera en la diapositiva, que lo hace en el artículo 19, que tiene por objeto las medidas para garantizar la prestación por los servicios de salud. O sea que la objeción de conciencia del médico se introduce ya de inicio en el contexto de cómo garantizamos el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que es muy significativo legalmente, ¿no? Ya te puedes hacer una idea que la cosa no se presenta como muy favorable a la objeción, ¿no? Y ahí, pues, se regula la objeción para los profesionales sanitarios que estén directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo, que deberán hacer constar su condición de objetores por anticipado y por escrito. Esto es lo más básico. No hace falta ver mucho más. Pero antes de entrar en todo este asunto, ¿no?, y en otros que os pueden afectar profesionalmente, es importante ver cuál es la situación actual de la objeción de conciencia, cómo los problemas de objeción han ido circulando, han ido moviéndose del ámbito tradicional, que era, pues, la objeción a ir a la guerra, a pagar, a sufragar con impuestos, pues, también situaciones de conflicto, etcétera, a el ámbito que nos ocupa hoy en el que vais a desarrollar vuestra profesión, que es el de cuestiones relacionadas con el final de la vida, el inicio, técnicas de fecundación artificial, diagnósticos prenatales, también, y, por supuesto, al aborto, también cuestiones relacionadas con el matrimonio homosexual, que nos quedan a nosotros más lejos, y a la educación de los hijos en todas esas cuestiones un poquito más sensibles, que es muy importante porque después veremos que cuando venga o cuando surja el problema, sobre todo con los médicos de atención primaria, en relación a sus posibilidades de objetar, las soluciones que se les aplican son las de educación para la ciudadanía, o sea, que todo viene un poco, aunque sean para vosotros cuestiones que no tienen nada que ver, pues, jurídicamente son casos similares que se pueden aplicar por analogía. La cuestión es que todos los temas que tienen que ver con la bioética están hoy en el corazón de todos los problemas de objeción de conciencia, por muchas razones distintas, porque la técnica nos permite hacer cada vez más cosas, entonces surgen más posibilidades, y más posibilidades que uno dice, uy, yo esto no lo hago, ¿no? También porque, esto es muy importante, lo veremos un poco más adelante, la mayor fragmentación moral de una sociedad, pues, también hace que esas conciencias, pues, a uno le dicen A y a otro le dicen B, ¿no? Lo que es perfectamente natural, como ha explicado el profesor Rubio, cuando las situaciones son distintas o las circunstancias son distintas, por ese dinamismo interno de la propia conciencia, pero ante situaciones parecidas, ¿no? Una sociedad, cuanto más fragmentada moralmente está, pues, más juicios, más distintos y más problemas, ¿no? Sobre todo cuando esos problemas se reflejan o se solucionan de una manera en la ley y la conciencia de uno, pues, dice lo contrario, ¿no? También influye el cambio en las relaciones entre los pacientes y los profesionales sanitarios, porque el modelo se mueve más hacia una situación, pues, más un poco de conflicto, más de estar a la defensiva, tanto uno como otro, ¿no? Y eso siempre, pues, puede causar mayor problema. Y también por el asunto del relativismo ético, que aunque parezca que no, pues, plantea muchos inconvenientes a la práctica de la objeción. La libertad de conciencia, como en parte ya se ha visto, lo veremos un poquito de puntillas, no tiene nada que ver con el relativismo ético, no se justifica porque todo esté bien o todo esté mal, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con el margen de libertad que uno necesita para hacer ese juicio prudencial que hemos visto antes, ¿no? Este es Tom Crusoe, evidentemente, ¿no? Pero ese era un poco la imagen que todos teníamos del objetor, del insumiso, ¿no? Pues, un tipo que está en contra de la ley, que no la quiere cumplir, no quiere ir a la guerra, ¿no? Incluso estéticamente, pues, un poco friki, un poco, ¿no? O el caso más famoso, ¿no?, de objeción, uno de los primeros, era un Sikh que vivía en Canadá. Los Sikhs son estos miembros de él, una religión que no les permite quitarse el turbante porque es una gran ofensa a Dios. El hombre aprobó las oposiciones de la policía montada, pero luego tenía el pequeño problema de que no se podía poner el uniforme completo porque el sombrero, pues, no le cabía, ¿no? Y entonces lo echaron. Pero, claro, siempre es un tío raro porque tu forma de ver el mundo es distinta de la de la mayoría que se refleja normalmente en las normas. Pero eso ha cambiado mucho. Los últimos objetores más famosos, pues, son bastante normalitos, les tienen ustedes ahí. Gente normal y corriente, ¿no? La primera es la que da nombre a la sentencia de Weida. Ese Weida y otros contra Reino Unido, una sentencia muy famosa del año 2013. Pues, era una azafata y si lo ven, lleva aquí una cruz, no muy espectacular tampoco, ¿no? Esa azafata de British Airways y es expulsada de su trabajo, la despiden por llevar la cruz, ¿no? También hay que tener en cuenta que British tiene una política de inclusión religiosa y tal, de forma que a las azafatas que son de religión musulmana sí se les permite llevar el hijab. Bueno, la otra era una funcionaria que se negó a inscribir uniones de personas del mismo sexo cuando en Gran Bretaña todavía no estaba admitido el matrimonio homosexual, pero sí las uniones. Pues, la otra algo parecido, una cruz que tampoco se quería quitar para trabajar en una residencia de ancianos. Desde mi punto de vista, esta no lleva mucha razón, ¿eh? Porque era una cuestión de seguridad, lo que no podía era llevarla colgando. Pues, empeñó, bueno, o sea, la podía haber llevado con un imperdible. Y el otro, pues, era un consejero matrimonial y también tuvo problemas relacionados con sus dificultades para asesorar, orientar a parejas del mismo sexo. Él nunca se negó, de hecho, a orientar a ninguna, pero sí manifestó públicamente que aquello le causaba algún problema. Total, que, en realidad, si nos fijamos hoy día, ¿quién está planteando cuestiones de objeción de conciencia en los tribunales? La mayoría de ellas van vinculadas o bien a la religión, pero fundamentalmente al cristianismo, eweida es copta, católicos, protestantes, etcétera, pero siempre en ese ámbito, relacionadas con el derecho a la vida y relacionadas también, en muchos casos, con la noción institucional de matrimonio. Esto es lo que está llegando masivamente a los tribunales. Y este es el panorama. Entonces, para tener un poco de claridad, siempre es bueno saber de qué estamos hablando cuando hablamos de objeción de conciencia. Y para eso, pues, hay que distinguirlas de otras cosas que no son objeción de conciencia, que son insumisión, desobediencia civil, libertad de conciencia, que no es exactamente lo mismo, y también ver cuál es su conexión con la llamada objeción de ciencia o con la deontología profesional. Uno puede decir, yo esto no lo hago, pero no lo hago por mi conciencia, no lo hago porque, no sé, me está usted pidiendo que le opere de apendicitis sin anestesia, pues, parece que no. O sea, que hay veces que uno se niega, no por una cuestión de conciencia suya, sino porque dice uno, pues, yo es que soy médico, esto no lo hago, no me entra en él. Entonces, respecto a la libertad de conciencia, prácticamente no voy a decir nada porque todo lo ha dicho el profesor Rubio. ¿Por qué tenemos que tener libertad de conciencia si no asumimos una posición de base de relativismo ético? Es decir, si pensamos que hay cosas que están bien y cosas que están mal, ¿qué sentido tiene esto de la libertad de conciencia? Pues, porque todo el asunto de la conciencia es un juicio prudencial donde uno necesita ese margen de sopesar, de reflexionar y de elaborar con su propia razón práctica la solución que considere más adecuada. Y entonces, ahí no vale a priori esto sí, esto no, sino que hay que dejar un margen a la persona para que elabore ese juicio. Y sobre todo, y más importante todavía, porque cuando hacemos el discurso del derecho, el interlocutor es el Estado. Entonces, aquí ya entra otra variable y es que de lo que se trata no es de que yo libremente me forme, pida el consejo de personas que me merecen respeto y autoridad, etcétera, sino que aquí de lo que se trata es de que el Estado me diga lo que yo tengo que hacer o lo que no. Y sobre todo, que me permita o no me permita libremente valorar qué es lo que yo debo hacer y lo que no. Entonces, ahí ya la cosa cambia. Es aún más importante que exista esa libertad. Entonces, ¿qué es la objeción de conciencia? La objeción de conciencia es la proyección pública de esa libertad en un caso muy especial. Y es cuando lo que mi conciencia me dice entra en conflicto con lo que la ley me manda hacer. Esa es la objeción de conciencia. Entonces, ahí, esto parece súper sencillo, pero hay mucha confusión, muchísima. Y todos esos elementos están un poco ahí en esa definición. Hay muchas, esta de viola a mí me parece que es clara. La objeción de conciencia es una pretensión, una pretensión jurídica. Y luego el juez nos dirá si sí o si no, muchas veces. A veces está regulado en la ley, como en el caso, por ejemplo, de la interrupción voluntaria de embarazo. A veces no, y no pasa nada. Porque no esté en la ley no significa que quede fuera del derecho o que no tenga una solución jurídica. Pero como precisamente estamos viendo que el tema de la conciencia está muy vinculado a la circunstancia, al problema concreto, con toda la complejidad con la que a mí se me presenta en mi vida, pues por eso precisamente también en derecho es un asunto que es bueno dejar al juez. Porque si no vamos a tener una solución estándar para todos los casos, que es la de la ley. Y eso no suele ser conveniente. Entonces, tenemos una pretensión jurídica de alguien que se niega a obedecer la ley en nombre de la propia conciencia. Por tanto, necesitamos tres cosas. Un deber normativo, un deber moral, que es la voz de la conciencia, que ya nos han dicho antes que es un imperativo, y una profunda oposición entre las dos cosas. Si es simplemente una cosa que me resulta incómoda, pues uno mayormente se aguanta. Por defecto, las leyes se obedecen. Tienen que ser situaciones muy serias y especiales para que haya un permiso de no obedecer el derecho. Lo contrario sería bastante caótico. Y por supuesto, estamos hablando de derechos, etcétera, todo el rato. Cuando hablamos de derechos, hablamos de pretensiones, como antes decía, jurídicas. Cuando uno dice, yo objeto, no está pidiendo un favor. Eso hay que tenerlo clarísimo. Cuando uno pide un favor, pues se va al ámbito de la moral y de la buena voluntad de los demás. Estás pidiendo algo que es un derecho, estás exigiendo. Luego habrá toda esa casuística y las posibilidades de que el derecho se reconozca o no. Pero nos movemos en el ámbito de lo que yo entiendo como exigible jurídicamente. Entonces, esto del deber normativo parece que es muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de objeción de conciencia a la eutanasia, incluso aquí, en España? Un montón, ¿no? Pues es que no tiene ningún sentido, porque no hay ningún deber de practicar la eutanasia. Nadie lo tiene. Porque la eutanasia no es un derecho. Y entonces no hay un deber correlativo. O sea, que aquí la gente un poco, ¿no? Hay una sentencia de un farmacéutico que, bueno, él era licenciado en farmacia, pero trabajaba como dependiente de una farmacia, ¿no? Y entonces él pensó que no quería vender la píldora el día después. Total, que fue a los tribunales. Y el tribunal le dijo un poco, por escurrir un poco el bulto, si me permite la expresión, y un poco con toda la razón, y le dijo, perdone, usted no tiene ningún deber de vender la píldora. Lo tendrá su jefe, que es el titular de la farmacia. Pero el deber normativo concreto no recae sobre usted. Apáñaselas con su jefe. El que tiene que tenerla en stock y disponible para la venta es el titular. O sea, que hay que ser muy finos en esto. En el momento en que no tengáis un deber normativo que recaiga como un rayo encima vuestra, no tenéis por qué objetar, porque no tenéis por qué obedecer la norma. Entonces, ¿cuándo tengo yo un deber? Esto es como el ABC del derecho. Pues cuando otro tiene un derecho que requiere una actuación de mi parte para garantizar la satisfacción de la prestación. Entonces, aquí depende de que las mujeres tengan derecho o no al aborto, lo que es una cuestión que se supone que tendría que estar clarísima, pero que no está nada claro. O sea, en la práctica, claro que sí. En la teoría no está nada claro. Pero en la ley, si ustedes la miran para arriba y para abajo, no lo van a encontrar. Un derecho como tal. Lo que hay es un derecho a acceder a la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo y una interpretación de todas las instancias que tuvieron parte en la elaboración de esta ley, que al ser orgánica fueron muchas, diciendo que eso no es un derecho al aborto. ¿Por qué? Pues porque todas las leyes tienen que tener una continuidad y respetar leyes anteriores todavía vigentes y respetar lo que dice el Tribunal Constitucional. Y entonces resultaba que el Tribunal Constitucional había dicho que el nasciturus es un bien jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Pues no que sea una persona jurídica con derecho a la vida, pero sí algo que hay que proteger en todo caso, con la fuerza del derecho. Entonces, claro, cuando dijo el Tribunal Constitucional esto en el año 85, todos dijimos, pues lo del derecho al aborto va a ser que no, se podrá despenalizar como se hizo y por eso estaba ahí esa discusión, porque esto es el recurso de inconstitucionalidad de la despenalización, pero un derecho como tal en sentido estricto no tiene mucho sentido. Y efectivamente la ley actual se aprueba planteando, en teoría, que luego en la práctica, pues no es así, porque me cuentan la diferencia entre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y el derecho al acceso a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo, en la práctica no existe. Pero bueno, era una forma de decir, la protección jurídica del nasciturus se mantiene en todo caso. ¿Cómo se puede mantener? Estarán ustedes pensando. ¿Cómo se puede mantener si el aborto es libre en las 14 primeras semanas? Pues se mantiene a través de la información que se le da a la mujer. Esa es la teoría. ¿Qué pasó luego? Pues que esa información se da exactamente en el orden inverso al que debería darse si pudiera interpretarse como un sistema de protección. Es decir, la posición en Alemania, por ejemplo, la posición del Estado es que hay que proteger el embarazo. La información a la mujer y todo el proceso de consentimiento informado va dirigido a convencerla para que siga adelante con el embarazo. que al final quiere abortar, pues aborta. Pero ahí tú puedes decir, oye, pues bueno, la salvaguarda del bien jurídico, pues bueno, unos dirán, pues muy mal, pues no. Pero la polémica surge en España porque esto se regula exactamente al revés. La mujer con mediación de aborto, primero se le dice dónde, cómo y cuándo debe abortar y luego, pues después de los tres días, el sobre cerrado, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco un pequeño entre paréntesis para ver que incluso en este sentido, muy teóricamente, pero el tema de la objeción en el debate, pues tiene algo que a los juristas nos confunde mucho también en España, en Italia. ¿Por qué? Porque al final estás discutiendo dos derechos. ¿Cuál pesa más? ¿La objeción de conciencia del médico o el aborto en la mujer? Y tú dices, perdona, el segundo realmente no existe, en teoría. Pero bueno, hay que objetar, en todo caso. Luego está otro asunto, que es el deber moral, esa voz de la conciencia. Y tú dices, claro, esto cuando estamos hablando de derechos hay que medirlo bien. ¿No? Pues si yo digo, oye, mi conciencia me dice que me monte en este avión con un cinturón lleno de explosivos y nos vayamos todos a tomar viento fresco. Pues no, eso no cuela como derecho, obviamente. No cualquier cosa que te diga a ti tu conciencia ha de estar protegido. Ya hemos visto que la libertad de conciencia no significa la negación de la objetividad moral. Pero claro, verán segunda parte y ahora quién dice que conciencias son dignas de protección y cuáles no. El Estado, te puedes morir, ¿no? Entonces ahí hay una cierta, ¿no? Bueno, vamos caso por caso examinando y al final fundamentalmente es el juez quien hace ese dictamen. ¿Cuáles son sus parámetros? El respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Que es el límite a cualquier acción dentro de un Estado de Derecho. Dices, sí, tu conciencia te puede decir lo que tú quieras, ¿no? Yo es que tengo yo aquí el come-come de que tengo que hacer la mutilación genital a mi hija. Y pues, pues, así que no, ¿no? Todo lo que sea contrario a los derechos fundamentales no puede ser amparado por la libertad de conciencia, ¿no? Y bueno, pues ahí, en fin, esto es anecdótico, ¿no? Pero, por ejemplo, lo del pastafárico, o sea, aquí no hubo un proceso de objeción de conciencia, ¿no? Pero tú dices, este señor quiere salir con el colador, es que no se ve bien con el colador de pasta en la cabeza, porque es su religión, es una religión paródica que muchos conoceréis, ¿no? El pastafarismo, que es muy divertida, la verdad, muy irreverente, pero bueno, tiene... Y vale, ¿no? Por bien. Y, por ejemplo, el caso de objeción de conciencia a píldora del día después y al preservativo, en la sentencia esta famosa del año 2015, pues resultó que la píldora sí, el preservativo no. O sea, que al final el Estado un poco adopta ese papel de decir, tú sí, tú no, ¿no? O sea, lo que me dice tu conciencia me parece que esto es serio y que hay que protegerlo, y lo que no, no. Una cosa un poco absurda en este caso realmente la sentencia del 15, porque aquí de lo que se trata también es de salvaguardar los derechos de la otra parte, ¿no? Del que quiere comprar la píldora o del que quiere comprar los preservativos. No tiene mucho sentido desde mi punto de vista la negativa a la objeción de conciencia al preservativo, que te lo compras en el metro, en el supermercado y en no sé dónde. O sea, ¿no? Pero bueno, como se ve que lo otro parece como más grave y esto parece como una chalabura de este hombre, que cómo no va a poder querer vender preservativos, ¿no? En fin, que al final en esta sentencia hubo un voto particular de Andrés Sollero que decía, es que nos estamos convirtiendo en los confesores de los ciudadanos, en los directores espirituales, dice, de los ciudadanos. Y ese no es el papel del Estado. O sea, cuidado con la valoración de las conciencias, ¿no? Y como antes decíamos, realmente el control que se puede hacer es el de los derechos fundamentales, pero eso está muy claro en el caso, por ejemplo, de la mutilación genital. Pero hay otros donde no está tan claro. No tenemos claro cuál es el fundamento de los derechos y eso significa que no sabemos ni quiénes son sus titulares, ni a qué nos obligan, ni cómo pueden recortar la libertad de los demás, ¿no? No ha pensado nadie. Oye, pues el derecho a la vida del nasciturus es un derecho fundamental. Claro, es que tampoco estamos de acuerdo en eso, por ejemplo, ¿no? O sea, oficialmente no, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que así lo establece, pero no es algo que socialmente esté completamente resuelto, ¿no? Y esa polémica, pues está ahí viva, ¿no? O sea, que la regla de respeto a los derechos fundamentales sirve y es importante, no hay que menospreciarla, pero no es una varita mágica, ¿no? También es importante distinguir la objeción de conciencia de la desobediencia civil. La objeción de conciencia lo que pretende es la exoneración personal de un deber jurídico. Es decir, yo esto no lo voy a hacer y usted no me va a castigar, ¿no? Pero la desobediencia civil es otra cosa. La desobediencia civil apunta a la desaparición de esa norma, ¿no? El SIG, por ejemplo, que no se podía el hombre poner, el Svetson, no tiene nada en contra del sombrero, solo que él no se lo puede poner. Pero el insumiso sí tiene algo en contra de la obligación de hacer el servicio militar. Es que no lo quiere hacer él y quiere que desaparezca, que nadie lo haga. Esa es la diferencia, ¿no? Diferencia teórica, porque luego al final puede ser que las dos cosas vayan juntas, ¿no? En la práctica. Uno apela al respeto a su conciencia, otro apela a lo que él cree que es una concepción de justicia que tenemos que compartir todos, ¿no? Y mientras uno espera eludir la sanción, para el insumiso la sanción es fundamental, ¿no? Porque es lo que le da publicidad y lo que lleva su asunto al debate público, ¿no? ¿Por qué se pone George Clooney si se tiene que manifestar con lo grande que Estados Unidos se pone en un sitio donde está prohibido manifestarse? ¿Por qué? Pues porque esta foto pone a Sudán, en este caso era una manifestación por los derechos humanos en Sudán, pues pone a Sudán en el mapa y en todos los periódicos, igual que este Joaquín Fénix el otro día con el asunto del clima, ¿no? Son sanciones buscadas deliberadamente, ¿no? Para llamar la atención porque pretendemos un movimiento social. No van separadas, no tienen por qué ir separadas, porque uno puede, por ejemplo, ser un ginecólogo que no hace abortos y puede ser un activista en contra, ¿no? De la ley del aborto, las dos cosas, puede que sí o puede que no. Y sobre todo porque a veces se sucede en el tiempo, quiero decir, uno es sujetor, ¿no? Y entonces reclama judicialmente y va a un tribunal, y va a otro, y va a otro, y al final ya le cierran todas las puertas, pues solo le queda la insumisión, ¿no? O sea, cuando no te dan permiso legalmente para desobedecer una norma, pues o das marcha atrás o te conviertes en un desobediente civil, ¿no? Y dices, pues no la cumple igualmente, ¿no? Con permiso o sin permiso, ¿no? Porque claro, si no, pues estaríamos en un contexto un poco distinto, ¿no? Dice, bueno, yo esto no lo podía hacer porque era fundamental para mi conciencia, pero si me dice usted que no, venga, lo hago, ¿no? Eso no es de recibo. Entonces, a veces uno pasa de objetor a insumiso, pues... Luego hay otra cuestión sobre la que quiero intentar pasar un poco de puntillas, pero es que es súper importante. La diferencia entre un derecho normal y corriente y un derecho fundamental más o menos nos suena de algo. Bueno, en nuestro sistema hay unos derechos que no son todos, son unos poquitos, ¿no? Van del 14 al 30, más o menos, 20 y tantos, de la Constitución que son los fundamentales. Y eso significa que esos derechos están hiperprotegidos porque se considera que son elementos esenciales para que exista de verdad un estado de derecho. Entonces, además de esos derechos, pues hay derechos ordinarios que pueden ser restringidos con mayor facilidad. Pueden ser limitados y uno, pues a veces, no puede ejercerlos, ¿no? Entonces, hay un debate muy fuerte, todavía abierto, porque nuestro Tribunal Constitucional no ha tenido a vía en pronunciarse, sino que al revés, ¿no? Busca la manera de no decirlo ni a la de tres. ¿Qué es la objeción de conciencia? ¿Es un derecho fundamental o es un derecho normal y corriente? La diferencia es importantísima. Esto es la Constitución, el 16 y el 30, y este es un poco el debate. ¿Dónde está el derecho a la objeción de conciencia? Hay quien dice que se incluye implícitamente en el 16. El 16 regula la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y de las comunidades. Tú dices, bueno, pues esto puede ser que tenga que ver con la objeción de conciencia, ¿no? Pero no dice realmente nada expresamente sobre la objeción. La objeción está en otra parte de la Constitución, que no se llama ya de los derechos fundamentales y las libertades públicas, sino de los derechos y deberes de los ciudadanos. Ha desaparecido lo de fundamentales, entonces estamos en otra historia completamente distinta. Y ahí se regula el servicio militar, que todavía está, lo hemos quitado de la Constitución, porque como lo quitemos ya la liamos, porque entonces ya desaparece la única mención a la objeción de conciencia en el texto constitucional, constitucional, ¿no? Probablemente por eso nadie lo ha tocado, ¿no? 32, ¿no? Dice, la ley fijará las obligaciones militares de los españoles y se regulará la objeción de conciencia. Entonces, hay dos posibilidades. Una, que la objeción de conciencia sea un derecho fundamental, otra, que sea un derecho ordinario. ¿Qué pasa si es un derecho fundamental? Pues para empezar, los médicos de atención primaria no tendrían ningún problema para ejercerla, porque cuando yo tengo un derecho fundamental no necesito que la ley diga que yo tengo un derecho fundamental. Está en la Constitución y basta. Y además la ley no puede decir que no lo tengo, porque son derechos que se ejercen incluso en contra del Parlamento. El registro de conciencia, del registro de objetores, posible, disuasorio del ejercicio de derechos fundamentales. No sería viable. Bueno, todo el tema de eutanasia, que es corta y pega, el proyecto actual es corta y pega, la objeción de la del aborto. O sea, que iría también un poco todos los problemas en el mismo sentido. El Parlamento podría regular todo lo que hiciera falta sobre objeción, pero no podría tocar el contenido esencial del derecho. O sea, que tendría que ser muy cauteloso. Y muchos que seguramente aspiraran a ser funcionarios públicos, los funcionarios tienen un deber especial de sujeción al derecho, que además ellos asumen voluntariamente, pero que en el caso del ejercicio de derechos fundamentales no... O sea, que incluso para los funcionarios la objeción se plantearía sin ningún tipo de problema. Y si no, pues todo esto... Entonces, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional en los problemas que se le han ido planteando? Pues unas veces parece que sí, otras veces parece que no. Y ya en la última ha sido la del registro de objetores, ahí directamente es que no ha dicho nada. No ha abordado el problema de la naturaleza jurídica. Entonces, ustedes esto, tómense loco... O sea, los que somos juristas estamos acostumbrados a esto. La gente le tiene al derecho una fe digna de mejor causa. No pasa nada. El derecho también es un juicio prudencial y, en fin, pues vamos tirando. Y ya está. Esto es una parte de una sentencia donde la magistrada, en este caso, hace referencia a la objeción como derecho fundamental y tranquilamente el juzgado de enfrente están diciendo lo contrario. Pero esto es la vida normal del derecho. No hay que alarmarse. Y luego está, pues, la cuestión también del registro. La ley dice por anticipado y por escrito, ¿no? Solo los directamente implicados. En la práctica, digamos, lo que viene siendo el quirófano, vamos. Entonces, al decir por anticipado y por escrito, dices, oye, pues si el jefe de servicio tiene un montón de papeles donde dice yo, fulanito de copas, soy objetor y eso lo tiene que guardar en una carpeta, pues eso es un registro, ¿no? Tiene que regularse por la ley de protección de datos, etcétera, etcétera. Bueno, ahí había distintas interpretaciones. Algunos colegios médicos dijeron, vamos a hacer el nuestro, ¿no? Para que, digamos, el Estado no meta aquí mano. Y aquello parecía que podía ser un poco más, una garantía mayor para los médicos. Pero, bueno, algunas comunidades regularon, entre ellas Navarra. Y la ley foral que regula el registro de objetores va al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, sin pronunciarse sobre el asunto de si es un derecho fundamental o no, la objeción que hubiera sido clave, pues dice que sí, que bueno, que es verdad que los datos estaban demasiado accesibles, entonces hay algunos artículos que los tumba, pero en general considera, de acuerdo a la Constitución, la existencia del registro. Por otra parte, a ver, en Navarra el índice de objetores está alrededor del 100%. ¿Saben cuántos hay en el registro? Cuatro años después de la ley, cuando se resuelve el tema del Constitucional. Según la prensa, uno. Según otras fuentes, tres. Lo que significa que la gente pasa olímpicamente del registro. ¿Y cuándo se resuelve el problema? Cuando se crea un centro concertado en Pamplona, de forma que las mujeres no tienen que trasladarse a otras comunidades autónomas, que era el punto de fricción, ¿no?, cuando los médicos objetaban. Total, que esto del registro, pues ha sido, en fin. Hay otro asunto que es importante también ver, que es el de la denominada objeción de ciencia, porque para muchos profesionales el tema de la interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con esto también, ¿no?, puesto que no se considera un acto médico. ¿Qué dice, esto es el código deontológico? Dice, la objeción de ciencia tiene una protección deontológica al amparo del derecho a la libertad de método y de prescripción, siendo diferente de la objeción de conciencia. Es verdad que son diferentes, deben ser diferentes, pero a veces esas diferencias son difusas, o a veces uno intenta defenderse jurídicamente apelando a la deontología, apelando a la objeción, dependiendo de lo que crea que puede ser más eficaz, ¿no? O sea que uno puede decir, yo esto no lo hago porque va en contra de mi conciencia. ¿Qué tienes para protegerte? La objeción. Si fuera un derecho fundamental sería una baza buenísima, ¿no? Si no lo es, normalmente están perdiendo, ¿no?, en los tribunales. Tú puedes decir, yo esto no lo hago porque es contrario a mi deontología. ¿Qué tienes para protegerte? Pues tienes ahí, bueno, un eximente de la responsabilidad penal, derecho al ejercicio legítimo del... Tienes herramientas, ¿no? Pero esto es como, yo qué sé, como si uno te viene con un rifle y tú tienes ahí una navajilla ahí pequeñita, ¿no? Quiero decir, desde el punto de vista de los instrumentos de defensa jurídica. La baza más fuerte, sin duda, es decir que esto es contrario a tu autodeterminación como individuo en tu proyecto, no sé cómo decir, ¿no?, autodeterminativo, ¿no? Porque esto sí tiene una protección efectiva jurídicamente, o sea, yo de broma, ¿no? Pero ya les digo, apela a la intimidad tuya porque realmente es el derecho en alza en los tribunales, ¿no? Luego lo vamos a ver cómo entra en conflicto, ¿no? En el fondo esto es un tema político, claramente, ¿eh? Porque aquí es decir, ¿quién toma la decisión? ¿Los profesionales sanitarios, los pacientes o el Estado? Y cuando tú niegas la objeción, la cuota de poder se la lleva el Estado, ¿no? O sea que, pero bueno, esa es otra cuestión. Y por supuesto el tema de la identidad de las profesiones, que tiene que ver con esto que hablábamos de la... ¿no? Yo soy ginecólogo, ¿qué significa eso? ¿Significa que hago abortos, que no los hago? ¿Esto cómo va? ¿No? Y de la fuerza de imponer esa identidad frente a proyecciones normativas heterónomas como las estatales, ¿no? O sea que al final también es un tema claramente político, ¿no? También es verdad que hay jurisprudencia que nos obliga a cumplir con nuestra deontología en nuestro obrar profesional. O sea que ahí hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las que podríamos darle la vuelta para tener un argumento más fuerte. Es decir, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que obrar conforme a mi deontología. Dame el derecho a obrar conforme a ella, pero un derecho en condiciones, ¿no? No un exigente de la responsabilidad penal, no una protección puntual en, yo qué sé, el testamento vital, ¿no? En fin, que ahí hay muchas bazas que todavía pueden articularse, digamos, jurídicamente, ¿no? Como antes decíamos, se nos da una situación como súper curiosa, que es el tema de que la objeción de conciencia, que es una cosa que hemos visto que tiene muchísimo que ver con el fuero interno, con la intimidad de cada uno, entra en conflicto jurídicamente con la libertad de conciencia de otro. O sea, el conflicto jurídicamente se plantea así, es la objeción de conciencia del profesional sanitario frente a la intimidad de la mujer. Porque toda la cuestión que tiene que ver tanto con eutanasia como con aborto, esto ya no circula por el derecho a la vida, sino que circula jurídicamente por el derecho a la intimidad, ¿no? De decidir cuándo me muero, de decidir cuándo soy madre, esto es una decisión que yo tengo que tomar, en mi intimidad, en mi fuero interno, ¿no? Sin que nadie interfiera. Y la verdad es que la objeción del profesional sanitario se interpreta en este y en otros muchos textos internacionales como una injerencia en el derecho a la intimidad de la mujer. Y ahí es donde se encuentran razones también para limitarla. Porque tú dices, tengo un derecho, como Dios manda, un derecho fundamental, que es la intimidad, y otra cosa que no sabemos muy bien ni siquiera si es un derecho fundamental o un derecho ahí, ¿no? De segunda categoría, que es la objeción, ¿no? Cuando en realidad lo que hay son dos juicios de la conciencia. Una que no quiere ser madre y otra que no quiere hacer un aborto, ¿no? Pero aquello se articula como si fueran un conflicto entre dos derechos y la baza ganadora la tiene la intimidad. Esto funciona así. Entonces, de hecho, sentencia 2013, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hay que proteger a una persona que actúa en ejercicio del 16, es la mujer, no es el médico. La que actúa en ejercicio de su libertad ideológica y de conciencia es la mujer que quiere abortar y no el médico que quiere objetar, que no es, ¿no?, como no se considera un derecho fundamental, pues él no está ejerciendo el artículo 16, ¿no? En fin, y ya para terminar, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos de futuro? Primero, yo diría, reforzar la deontología, defender la lexartis, no comprar la idea de que la lexartis es como una especie de marmotreto que le tiramos al paciente para aplastar su autonomía, porque no es eso, ¿no? Porque no hay cosa más conforme a la lexartis que respetar la autonomía del paciente. O sea, esa dicotomía no la creáis, ¿no?, porque es falsa. Ser muy fuertes en torno a la identidad de vuestra profesión, porque eso es lo que os va a dar poder de frente al Estado y en la reivindicación de vuestros derechos. Si no tenemos claro lo que es ser ginecólogo y los actos que implica, pues a partir de ahí no podemos esperar tan pocos milagros por parte del Estado, ¿no? Y estar dispuestos a luchar por nuestros derechos. O sea, el sistema está ahí, pero el sistema no funciona solo, digo, el sistema democrático. El sistema funciona si alguien lo activa y eso tiene un coste, aunque se diga que no, en la realidad tiene un coste económico de tiempo, de esfuerzo, de muchos aspectos. Pero esto funciona así, ¿no? Decía ayer que quien renuncia a resistir la injusticia termina por justificarla y eso es una gran verdad, que nos afecta a todos como ciudadanos. Entonces, pues un poco también la pelota está en el tejado de los profesionales, no solamente en el del Estado. El Estado no hay que esperar nada, y menos que proteja los derechos o que los quiera garantizar, sino siempre todo lo contrario. Y nada más. O sea, ahí está ese texto de Lucas, que yo creo que tiene validez universal y que nos invita a eso, a juzgar por nosotros mismos lo que es justo. Y de eso es de lo que se trata en la objeción de conciencia. Pues nada más y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.